Ahora hay ganas el coche ¿Cómo se lleva ahí un mal? Delante ¡Un maldito a la mañana! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Alargo molestando! ¡Alargo a volver a que subo tu futuro! ¡Aquí en el blog de publicar la sección de vuestro nuestro mundo y por dentro! ¡Venga, welcome back to my star! y 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